Para que los sigas gozando, vuelve relevante Evelyn Silva, de San Quinto, de Valencia, junto a Jimena, tu nena Me contaron mis amigas, que como otra anda saliendo Me contaron tus amigos, que te han visto por ahí Si no me quieres amor, me resigno a olvidarte Si no me quieres amor, no debo al darte rencor Un amor como el mío, es difícil de encontrarse Un corazón como el mío, donde te sabe robar Si no me quieres amor, hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor, no debo al darte rencor Cumbia pa' ti Síguelo bailando, con la elegante Porque nunca encontrarás, un amor como el mío Me contaron mis amigas, que como otra anda saliendo Me contaron tus amigos, que te han visto por ahí Si no me quieres amor, no debo al darte rencor Un amor como el mío, es difícil de encontrarse Un corazón como el mío, donde te sabe robar Si no me quieres amor, hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor, no debo al darte rencor ¡Qué rico! Evelyn Silva ¡Te tranquilo, que hoy te está! Junto a Jimena, tu plena Si no me quieres amor, hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor, no debo al darte rencor Si no me quieres amor, hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor, no debo al darte rencor Franklin Pulcachi, mina castro Franklin Pulcachi, mina castro